Son dos ganchos para pantalones max. El material es 100% acero pintado. Y mira, pues caben cinco pantalones. Yo estos los ocupo para los pantalones de mezclilla, pero pueden ser hasta para pantaloneras, para lo que tú gustes. Y está resistente. Yo de estos tengo dos. Hace algunos años los compré y todavía siguen muy bien. Les dejo el precio en pantalla, porque no me acuerdo bien. Es que los compré en precio especial. Miren, pues les muestro. Estos son los que yo ya tengo en uso. Aquí le caben cinco. Solamente ahorita ahí son dos, pero pues caben cinco. Sí se los recomiendo. Con estos yo tengo como unos cuatro años, yo creo ya. Y pues salen muy bien. Y pues salen muy bien. Y pues salen muy bien. Gracias.